Música Tiene usted que hace Beta, VHS, discos de estos, de acetatos, eh, que de pronto pensábamos que ya no. Mira nada más los socios del ritmo, Rigo Tobar, Angélica María, Los Bríos, Juan Gabriel, bueno tantas cosas. Pásalo a mi hermano, que digo mi hermano, mi amigo el chaparrito que le gusta toda la bulla. ¿Qué ha pasado compadre? ¿Cómo has estado? ¿Qué onda? Bien, ahí estamos. Oye, me da muchísimo gusto primero que nada verte trabajar y que tienes muchas buenas soluciones. Platícame, todos estos discos o de pronto el VHS que pensamos que ya está muerto, tú le puedes dar actualidad. Yo le puedo dar actualidad. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Esta es una chamba que te dieron? Sí, esta es una chamba que me dieron para pasarlo a DVD. Ah, ok. Todos los pasos a DVD. ¿Todavía esto se puede cambiar? También. ¿Todavía lo puedes rescatar? Todavía lo podemos rescatar todos, los discos, esos. A ver, ¿esto de acetato? Oye, pero estos son ya viejísimos hermano, estos son los de acetato, ¿no? Toda esta música la podemos rescatar. A ver, ahora yo tengo una duda. ¿Tú tienes toda la tecnología para eso que de pronto pensamos que está muerto, tú le puedes dar vida? Yo le puedo dar vida porque tengo todos los aparatos. Muy bien, ¿cuántos años dedicándote a esto? Tengo como cinco años que tengo dedicando. Oye, mi hermano, a la gente que te está viendo ahí en casita, ¿tu nombre completo y cómo te dicen? Félix Santares. Félix Santares, ¿verdad? Oye, tienes a la finadita, a Rocío Durca, a Juan Gabriel, bueno, cuéntame. Hasta, mira a John Sebastián cuando tenía pelo. Oye, cuéntame de algo. ¿Todavía la gente te trae de estos discos? ¿Qué te dicen? Félix Santares porque es que a veces no la encuentran en internet y pues yo los rescato, pues. Los rescato porque hay música que no la encuentra una y quisiera escucharla, pues. Pero no pueden escucharla porque no la pueden, ahora sí que no tienen los aparatos. Pero yo me dediqué más a buscar la música porque hay música que, ahorita la música de ahora, pues ya ve cómo es. Ya dicen grosería. Está muy agresiva. Ah, y pues la música de antes, pues es más bonita que la de ahorita, pues. Óyeme, y bueno, ¿qué número de local tienes? 119. Está muy cerca de la frutería, ¿no? Cerca de la frutería y de los vendepuercos. Vendepuerco. Oye, mi hermano, yo tengo los 15 años de mi hija en VHS, ¿me lo puedes rescatar? También lo podemos rescatar, también igual los chicos chicos, también de esos 45. Aquí podemos rescatar lo que tú quieras, hasta los muertos podemos rescatar. ¡No, bárbaro! Pues mi suegra tiene años que se murió, pero no la vas a revivir todavía. Oye, hasta atruza vende aquí, demonio. ¿Y esa atruza qué? O es para que se la baten tú y se pusieron a soñar. Es para que se la pongan los clientes. Pues mira, Miguelito, tú que no te gusta atruza. Ahí está. Oye. No, no, no va a entrar, ¿verdad? Esta atruza es para gente decente, este va a parecer, va a parecer tanga. Chaparrito, esto es una muy buena noticia. Señoras, aquí en el mercado de atastas, señor, dudo que quiera usted rescatar el VHS de cuando se casó. ¿Para qué quiere más dolor de cabeza si ya lo está viviendo ahora? Pero si le interesa rescatar estos cassettes que hace más de 15 años, 20 años que desaparecieron, aquí con mi padre querido en atasta, justamente al lado de la verdurería o de la frutería, ahí lo va a ver, es un chaparrito muy carismático. Mándale saludos a la banda. Saludos para toda la banda, cualquier cosa que quieran, aquí estamos a su servicio. Quieran rescatar música, video, lo que quieran, aquí lo podemos hacer. Oye, ya para finalizar, si yo quiero rescatar un VHS a un disco actual, ¿cuánto me sale? Sale en 200 pesos, la rescatada. Está bien. Ya estamos al pendiente con ustedes, cuando quieran, aquí estamos. Pero, ¿qué? De las 2 de la tarde. Calidad. Calidad, calidad. Órale, pues. Así que ya cualquier cosa aquí, local 119, mercado de atastas. Cuando llegue la gente, ¿por quién van a preguntar? Van a preguntar por el del sonido Antares. Antares, ahí está. Seguimos informando para todos ustedes. Carnal, ya estás. Gracias.